El bote del mar Es un bote que está botando los huacachis al mar Es un bote artesanal Y después tiene todo ese descaro miren como tiene la bahía del bote lleno de huacachis miren como los bota miren ahí como los bota Se lo vota, votando los guacacis para los ríos. Miren cómo votan los guacacis, miren. Después le echan la culpa a los industriales, miren. Miren.